Bueno, primer tanto ya en el de San Fernando, ¿cómo lo has vivido? Además el 2-1. Con alegría, con alegría, porque como tú dices, nos poníamos por delante en el marcador, que es un partido complicado, un partido feo, porque como estaba el campo no daba otra acción que jugar el largo y más juego directo, pero bueno, contento por el gol y contento por la victoria. ¿Has te dado que te trabajas más con el campo así a ti? Sí, al final eso es innegociable. Yo creo que este equipo estará arriba, estará a mitad de tabla, pero siempre con el trabajo. Y yo creo que así estarás más cerca de ganar que de otra cosa. La afición, bueno, ya has visto un mensaje por redes sociales. ¿Estás loca de contenta contigo? Sí, no tengo redes sociales, pero bueno, al principio la gente ahora mismo estará contenta porque hemos ganado contra Recreativo de Huelva, que es un equipo a priori hasta arriba y ojalá vayamos de la mano equipo y afición porque será importante este año. ¿Has visto a Pedro? Lo he visto un poco mellado. Es pobre, le han dado un golpe y se le ha caído el diente. Supongo que mañana eso pues se lo ponen, se lo ponen rápido. Francisco, una bruta tú, una no como central del Huelva, del Recreativo en este caso, ¿no? Sí, al final cada partido. ¿Te gusta? Aunque veo que no le haces asco tú. No, al final me gusta, me gusta. Pero yo creo que cada partido hace prácticamente igual. Porque al final los centrales en segunda vez son buenos y bueno, siempre es duro contra centrales buenos y eran buenos, los tres eran buenos. ¿Y la celebración del pistolero, no? Sí, esa es buena. No, esa te la hago siempre con mi niño y desde que era chiquitillo y siempre van para ellos, para él. ¿Cuántos goles va a marcar esta temporada, Francisco? Bueno, no me pongo las preguntitas que tiene. No me pongo cifras, espero mejorar lo del año pasado y ya te digo. Con trabajo, aparte al final del gole también hay que trabajar para el equipo, pero sí que es verdad que bueno, venimos a meter gol y empezamos con uno que sobre todo ya no es quien haya metido, sino la importancia que tiene de ganar el primer partido en casa contra el Recreativo de Huelva. Habla también, además del gol tuyo, del trabajo que tiene sobre el campo. ¿Cómo te has visto con tus compañeros? Bien, ya te digo. Es que es un partido complicado. Es un partido que para el espectador ahora ha sido muy feo. Porque el balón es un juego muy directo, el campo no te da para más. Pero bueno, esto es lo que tenemos que hacer, es trabajar, competir, confiar en lo que tenemos al lado y a muerte con lo que tenemos al lado, que somos los que vamos a sacar esto para adelante.